¿Quiénes somos? Hino número 255 ¿Lo hemos encontrado con los hermanos? Amén Muy bien, vamos a cantar este precioso hino para los estudios Siempre lo quieres, solo de Dios y la edad llevamos por el tema mi puridad El mundo para Cristo es el trombo de ti Saltan los valeros con puertas que cae el sol Siempre se ha marchado, sobrado de Jesús Viva la lucha, ganado de Jesús Viva el tronco de las almas, hasta acá Los queridos de Canadá, cantadores de mar Las almas, favoritos de los hijos y salvación Serán claras, cristones de la previsión Aunque las almas, sin cristal, sin cristal, sin nada Jesús murió sobre esta cancha de libertad Su tarantano, soltano de Jesús Y no la lucha, danza lo delito Sí, no la cober, da la nascada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!